¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando acerca del señor peleón que tuvo el diamante, Dustin Poirier, que le dio una dura batalla a un Islam Hachef que demostró una vez más por qué es el indiscutido libra por libra. Pero sin más, vamos con el análisis. Desde un inicio vimos a un Islam preciso con sus manos, conectando a Poirier. Sin embargo, el retador también golpeaba con potencia, donde con este jab raspó el ojo del campeón. Aún así, Máhachef siguió conectando arriba y rápidamente cambió los niveles. Yendo por el single leg y ayudado de la reja, hace un inside trip que envía al suelo a Dustin. Ahora aquí, Poirier estaba en gran peligro, ya que por más que estén en la media guardia, Máhachef tiene la fuerza y técnica para finalizar en esa posición. Como por ejemplo, la vez que sometió con un triángulo de brazo a Drew Dover, o cuando sometió a Dan Hooker por Kimura. Y es esta última sumisión la que busca hacerle a Dustin. Pero el diamante fue rápido y técnico. Empezó a abrazar el cuerpo de Islam para que no vaya a la posición de 100 kilos. Y cuando Islam consigue esa posición, Poirier ya tenía la apertura suficiente para escapar por debajo. Gran salida de la sumisión. Sin embargo, Máhachef fue rápido y tomó la espalda amenazando constantemente con el mataleón. Pero Poirier estuvo bastante bien en la defensa. Este round sin discusión fue para el campeón. A partir de este asalto empezamos a ver una mejor defensa de derribos por parte de Poirier. El diamante empieza a anticipar mejor y por ejemplo aquí toma la single leg. Pero Poirier empieza a empujar hacia abajo la cabeza de Islam y perfila su cadera para crear espacio y que salga su pierna. Islam seguía sacando más armas como su fuerte clinch con sus potentes rodillas. Donde hemos visto que es una buena arma del Dagestani y ya lo ha usado de manera efectiva. Como por ejemplo la vez que le conectó una gran rodilla a David Ramos haciéndole un knockdown. Aún así el diamante supo sacar la ofensiva al clinch lanzando su uppercut y ganchos al cuerpo. Al final de este asalto Islam ataca a una sola pierna y ayudado del trip vuelve a derribar a Poirier. Si bien este asalto fue más competitivo que el anterior, Mahachev seguía siendo quien dominaba el combate. A inicio de este asalto Poirier entraría al ataque. Pero Islam también cortaría distancia y es cuando sucede un choque de cabezas que lastima la nariz de Poirier y el ruso termina con un gran rollillazo en el clinch. Ahora también en el intercambio a la larga distancia Islam estaba siendo punzante y cambiaba rápido y bien los niveles. Consiguiendo tomar la espalda de Poirier pero al ver que era difícil someterlo decide ir a la montada. Sin embargo el diamante fue inteligente y ayudándose de la oreja escapó. Pero cayó en una improvisada palanca de brazo que por la posición de Islam y el ángulo del brazo de Poirier no funcionaría. Volviendo al striking ambos intercambiaban bien pero eran los contragolpes de Islam lo mejor de todo. Conectando bien con su 1-2 y en especial con su potente derecha. Siendo este asalto otra vez para Islam. Mahachev seguía mostrando que sus golpes al atacar eran una selección técnica y no al azar. Y también en la contra, a pesar del peligro que representa intercambiar con Poirier, Mahachev con su potente mano derecha seguía contragolpeando a Dustin. Sin embargo la pelea seguía siendo muy difícil para el ruso. Poirier anticipaba mejor los derribos. Estaba siendo difícil de derribar y por ejemplo aquí, estando en una posición poco activa, pero de control para Islam. Poirier metería su brazo izquierdo en medio de las piernas de Islam y a la vez giraba para romper el agarre de Mahachev. Una técnica defensiva que Poirier suele usar y por ejemplo con Javiv no resultó. Pero aquí sí y fue un movimiento clave, porque mientras separaban ambos, Poirier lanza un codo que corta la frente de Islam. El ruso busca el clinch y Poirier con un gran uppercut y golpeo constante al cuerpo lastima a un Islam que rompe con el clinch. Después de esto, Islam busca el derribo sin éxito y Poirier busca la ninja shock, pero no le alcanzaría el tiempo. Este sin duda es el mejor round de Poirier en toda la pelea, porque conectó más golpes significativos que Islam. Defendió 5 de los 6 derribos que intentó el campeón y cortó a Mahachev por primera vez en su carrera. Un asalto apretado, pero que por el daño creo que es un 10-9 para Poirier. En el último asalto, Islam seguía mostrando su buen striking, combinando golpes desde la larga distancia como sus puños cruzados y terminando con una rodilla en el clinch. Pero Poirier también respondía al clinch de Islam con su uppercut y gancho al cuerpo, así como también desde lejos con combinaciones de 1-2. Y a la hora que Islam buscaba el suelo, Dustin seguía siendo impecable, haciendo lo mismo que antes, empujando la cabeza de Islam, perfilándose para sacar su pierna y sumado al sudor hacía más fácil que Poirier saliera. Por eso, instantes después, Islam otra vez intentaría el derivo. Poirier seguía defendiéndose muy bien y en una posición similar a la de antes, Islam decide atrapar el pie de Poirier entre sus piernas para que no pueda escapar como había sucedido hace unos instantes. Mahachev se queda pensando un momento y de la nada se saca una técnica increíble que literalmente planta la cara de Poirier al suelo. Esta técnica se llama Single Leg Whip Takedown o simplemente Leg Whip Takedown, o ya en español y más fácil, latigazo a una pierna. Técnica que se usa en deportes como el sanda, pero originalmente vienen de la lucha. Este derribo sería crucial, porque Islam va buscando atrapar el cuello de Poirier. Sin embargo, el brazo izquierdo está por dentro del agarre palma con palma que tiene Islam. Poirier resiste, y es aquí cuando vemos la versatilidad de Mahachev. Cambia ese agarre palma con palma a tomar con su palma derecha su antebrazo izquierdo, cambiando de guillotina a una dark shock. Ahora, el agarre de Islam no está mal, pero lo recomendado en esta sumisión no es tomar el antebrazo, sino el bíceps. Pero la posición no dejaba que Islam lo pudiera hacer, sin embargo, esa potencial falta de presión la solucionaba de otra manera, atrapando la pierna derecha de Poirier con sus dos piernas, generando a Islam una presión inaguantable que en cuestión de 9 segundos hizo tapear a un Poirier semi-inconsciente. Si bien el combate en las tarjetas podía ser una decisión unánime o dividida para Islam, finalizando de la manera en como lo hizo, demostró por qué es el libra por libra. Un tipo que de pie es una bestia, y en el suelo una completa eminencia. En ambos campos fluye con un arsenal técnico y un poder físico increíble. Pero lo más importante que vimos de Islam, y que por ejemplo lo vimos por primera vez en su primer combate con Volkanovski, y que queda más claro en esta pelea con Poirier, es su corazón. Islam mostró mucha gala a la hora de ir sin miedo a una batalla difícil, y sacar su lado más salvaje. Un espíritu de pelea que pocos campeones llegan a tener. Y ya finalizando con Islam, debe enfrentar sí o sí a Arman Sarukian. Si triunfa en esa pelea, sería genial verlo competir por el cinturón del peso Walter. Del lado de Dustin, sorprendió a muchos. Dio una guerra que pocos anticipaban y se fue con la cabeza en alto, dándole unos problemas enormes a un talento generacional como Islam. Así que si esta es o no la última pelea de Poirier, queda en claro que es una leyenda. Un eterno rey sin corona. Un ícono de una generación de peleadores que se está acabando, pero que deja un legado inolvidable en la mente colectiva de los fans. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!